Esta es muy importante, me toca un poco de costado porque no veo mucho boxeo. No, a mí tampoco, no me gusta. No me gusta. Lo primero que te digo es que ayer se confirmó que en septiembre va a volver a pelear Maravilla Martínez. Ay, lo van a salir. ¿Lo van a qué? ¿Lo van a qué? No sé, te digo. Lo van a salir a acá. Salí de ahí Maravilla. Lo van a salir a acá. El nono. Sí, el nono, el nono. Bueno, no, a veces puede sorprenderte siempre, ¿no? Pero bueno, mañana, eso va a ser en septiembre, mañana hay una cita muy importante en el boxeo porque pelea Brian Castaño que se enfrentará ante Sherman Charlo. Será mañana, sábado 17 de julio. ¿Por qué es importante esta pelea? ¿Por qué? Porque une a muchas confederaciones de boxeo. Es histórica, o sea, está la OMB, que es la Organización Mundial de Boxeo. Y después te voy a empezar a deletrear toda la que forman parte. Está el Consejo Mundial de Boxeo, que es la CMB, la Asociación Mundial de Boxeo, la AMB y la Federación Internacional de Boxeo, la FIB o FIP. Todos buenos muchachos. Todos buenos muchachos. Todas esas confederaciones auspician y son los títulos que están en juego en la pelea que será mañana en el AT&T Center de Santiago en Texas, San Antonio, perdón, en Estados Unidos. Igual, si me quieren llevar yo te espero. Es el estadio donde juega el local Manu Ginobili, el AT&T Center en Texas, San Antonio. Ahí va a pelear. Pero ahí hay como una diferencia de cinturones bastante marcada. Este señor tiene uno solo. Sí, bueno, el norteamericano tiene como cuatro. Ahí lo ves colgado. Y el argentino, Brian Castaño, tiene uno solo. Pero bueno, si gana la pelea, se lo va a ganar. Chao, se lo lleva. Y podemos ir, no podemos volver. Pero ir, podemos ir a verlo. Yo prefiero ver otro deporte. Sí, yo también, pero para viajar te digo. Ah, sí. Por ejemplo, podemos ir a ver la pelea de este muchacho y no podemos ir a ver la selección. Pero bueno, después, ¿cómo volvés? Te paso horarios. Dale. Mañana a las 8 de la noche arranca la previa y a las 9 de la transmisión oficial. Obviamente, el boxeo internacional se ve por Taze Sports. Ahí lo podés ver. Arrancan a las 9, pero viste que pelean tipo una. Así que, hacete la comida. Pone lo de fondo y hacé todo lo que quieras hacer y tipo, tras noche pelea. Yo no sé si me estaré escuchando, pero yo tengo un amigo que se reúne con otros amigos a ver las peleas. No se puede. ¿Boxeo? No se puede. ¿No se puede? No se puede. Distancia social prohibida en lugares cerrados. Quiere decir reuniones sociales prohibidas. Aprovecho la imagen de boxeo para hablar de deporte donde la gente se golpea mucho. Estoy sí. Y como bien decías vos, mañana juegan los Pumas. Sí. Su tercer test match contra Gales. El segundo contra Gales. Va a estar duro. En el primero pataron 20 a 20. Así que veremos cómo le va mañana a los Pumas, que están buscando el equipo. Básicamente, Ledesma, el entrenador, está buscando el equipo. Hace mucho que no jugaban, casi un año y medio. Así que, mañana sierra su gira por Europa contra Gales nuevamente. ¿Lo ves? Sí. ¿Lo ves el partido? Sí, sí, sí. Si no lo veo... Tempranito, 8 y media de la mañana. Sí, si no, lo veo después. En diferida. Veo la repetición. Bien. Perfecto. Y en mi casa son muy respetuosos. No te dicen cómo salieron. Buenísimo. Como si nadie... Seguimos con... Como si no hubiese forma de... De pararlo. ...interarte. Bueno, noticias deportivas. Fútbol femenino. Esto sí, lo ves. Bien, poichica. ¿Lo ves o no lo ves? Sí, me encanta. San Lorenzo es el campeón. Le ganó a Boca por penales en la final del torneo Apertura 2021. Habían empatado 1 a 1 en los 90 y San Lorenzo, las santitas, como le dicen, le ganó 3 a 2 a Boca por penales. Esto permite que San Lorenzo obtenga su tercera estrella en fútbol femenino. Mirá que bien. Mirá que bien. Qué bueno. Y clasificó a la Copa Libertadores que se va a disputar en Chile en el mes de septiembre. Sí, me hubiese gustado jugar real. San Loren, San Loren. Yo no cuerpeo mucho, viste. No, 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 no soy para eso. ¿No te gusta el fútbol femenino? Sí me gusta, pero yo voy al arco, viste. No, no, no. Anita va. Juega. Pelea ahí adelante. Yo no, como que no. Porque es como que no tengo, o no cuerpeo, o cuando cuerpeo, cuerpeo mucho. No sé por qué Anita se me hace que debe ser brava. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, el plantel de San Lorenzo que salió campeón tiene 3 santafesinas. Mirá. Así que le mandamos saludos a ellas que fueron campeonas. Así que San Lorenzo sumó su tercera estrella va a jugar a la Libertadores. Y ayer salió campeón, le ganó a Boca. Seguimos. Y no hablamos de Boca. Con noticias. Y bueno, esto es lo que capta la atención. Primer partido del torneo argentino. 19 horas. 19 horas ahí, sí. Estadio 15 de abril, jugarán Boca Unión. ¿Pálpito o no te gusta hacer pálpito? No, no, no. Viste que yo no los digo, los guardo. No, la última vez igual me fue mal. Guardé, guardé el pálpito y no fue. No funcionó. Pero bueno, no, no, no hago. No. Bueno. Ni pálpito ni nada. Te tiro las formas. ¿Vamos a estar haciendo yo a esa hora, dijimos? Ah, es verdad. Es verdad. Dirige Nicolás La Molina de Juega Unión. Unión abre el telón del torneo argentino. Unión que va con Sebastián Moyano, Federico Vera, Franco Calderón, Juan Carlos Portillo, Claudio Corbalán, Juan Nardoni, Ezequiel Cañete, Kevin Zenón o Gastón Comas, hay una duda. Gastón González, Nicolás Cordero y Juan Manuel García, el equipo de Asconzábal, que va a enfrentar al Boca de Ruso, que tiene un mix, porque Boca está más preocupado por las Libertadores. Claro, sí. Entonces no trae jugadores muy titulares. Qué lío cuando llegaron anoche, me dijeron, ¿no? ¿A Boca? Sí, hay gente ahí a los hoteles. Sí, sí, hubo gente con el frío y todo ahí afuera. Pero bueno, 19 horas, abre el torneo Unión, vamos a ver cómo le va. Juega contra Boca, difícil rival del debut. Sí, 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 claro que sí. Como bien muestra la placa, a las 9 y cuarto juegan Sarmiento y Estudiantes, que es el segundo partido del día, pero ese ya ni lo veo yo. No, yo tampoco. No, no, no. A esa hora elijo una peli. Que les vaya bien, muchachos. Tan futbolera, no, no, no. Seguimos con más noticias deportivas, deportivas, deportólogas, polideportivas del día de hoy. Copa Sudamericana se jugó ayer y jugó un equipo santafesino. Sí, ¿cómo salió? Uy, no lo vi. Empató 2 a 2. Se lo empataron sobre el final a Rosario Central. Jugó Venezuela contra el Deportivo Táchira. Y empató 2 a 2 el equipo argentino. También jugó Independiente que perdió 1 a 0 contra el Santos. Uy, qué feo. Pero bueno, bien por Central. Se trajo un buen resultado. Sí. El jueves que viene juegan la vuelta en Rosario. Bueno. Me caen bien los de Central y Nules. Siempre los quise. Cerca mío. ¿Sabes que me olvidé de ver el partido ayer? ¿Qué hice? No, terminé tarde. Ya son muchos partidos también. ¿Cuántos partidos? Tenías que vivir, Indira. Claro. ¿Cuántos partidos que hay por día? Mientras tanto. Mientras tanto, no. Yo puedo hacer dos cosas a la vez, ¿eh? Pero no. Te juro. Hasta cuatro he hecho. Vamos. Seguimos con más cositas. Bueno. Uh, esta es muy polémica. ¿Qué pasó? Esta es muy polémica. Esto no tengo idea. ¿Quiénes son los verdes? La semana que viene voy a traer porque hay un, está habiendo un, ¿cómo llamarlo? Un problema bardo con los jugadores y su indumentaria por el tema de la publicidad en los partidos de fútbol. Hay muchas, viste que depende en qué señal elegís para ver el partido, qué canal, cambian la publicidad que te ponen en los estadios, ¿sabías? No. Ya tienen la posibilidad, a partir de tecnologías, de hacer los recortes pertinentes en los jugadores. Lo hacen en directo y te cambian la publicidad. ¿Cómo si fuera un croma? De la remera. Exactamente, como si fuera un croma. Sí, después te voy a traer un par de cositas. Pará, ¿viene por ahí? ¿Cómo, perdón? Digo, ¿tiene que ver con el croma? Tiene que ver con el croma porque ayer la serie italiana publicó esta noticia, eso hace alusión la imagen que pasábamos, que prohíbe las remeras verdes de todos los equipos que disputen cualquier división del fútbol italiano. Claro, es como acá. Acá no podés venir. No, no digas eso. Claro, sí. No. No, porque trae mala suerte. Acá se nos cortó la magia visual. Sí, acá no estamos así, tenemos un problemita. Deberíamos volver. Un problemita térmico tenemos acá. Pero bueno, ayer se resolvió esa polémica de decisión. La imagen que estamos viendo es de la Atalanta, que tiene una remera verde y que no va a poder usarla más. Porque están prohibidas todas las remeras verdes en el fútbol italiano a partir de ayer. ¿Qué pasa? Voy a quedar como una Susana Jiménez, ¿no? No, yo voy a resolver eso. No, 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 el tema del césped de la cancha, Lauchita. ¿Qué quieres que lo cambien? Y es verde. ¿Alguna interferencia, algún ahí brillo te puede llegar a meter? ¿O no? No sé, hasta ahora solo fueron hasta la remera. Porque si es con el verde... Me tuve que mover porque se nos había apagado el monitor. Así que, no sé, yo creo que igual la van a rechazar a algunos clubes. Por ejemplo, si Ferro jugaría en la Liga Italiana, no podría. O el seleccionado de Bolivia fuera de Italia. O el seleccionado de Bolivia. O la bandera, parte de la bandera de Italia no va a salir. También. O el Sarmiento de Junín, que es todo verde. Claro. No, esto va a tener larga tela para cortar. O San Miguel de Buenos Aires. También. Sigamos con más noticias deportivas. Dale, dale, dale. Me interesó esto, está bueno. Qué debate, ¿eh? Está bueno para debatirlo. Sí. Bueno, mientras tanto, te cuento que Movistar prepago sortea 10 motos. Participa con tu primera recarga de tan solo 100 pesos. Y si traes tu número Movistar, tenés doble chance. Pedí tu chip. Movistar te está regalando 10 motos. Hermoso, hermoso. Hablemos un poquito de tenis, aunque vos no te gusta, no lo es. Dale, no, sí, sí, me gusta, me gusta. No lo miro tanto. Hay dos argentinos que están jugando, van a jugar hoy los cuartos de final de distintos torneos. Arrancamos por las mujeres. Santa Fecina, Paula Orramechea, juega hoy sus cuartos de final contra la norteamericana Collins. Esto es en el torneo de Budapest. Y en el torneo de Alemania, el señor que estamos viendo ahí, Federico de Bonis, va contra Pair, hoy el francés. Así que los dos argentinos en cuartos de final. Vamos a ver cómo les va. Buenísimo. Seguimos, lleguimos, querido. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? Había muchos rumores de que no iba a Tokio. Ajá. Y ayer lo salió a confirmar en todas sus redes sociales. Novak. ¿Nova? Va a ir, va a ir. Va a ir. Novak Djokovic. Estamos hablando de él. Del número uno, del que va por el cuarto Grand Slam. Si quiere ganar el nombre en el US Open, puede ganar el cuarto. Y se lleva todos los Grand Slam. El mejor jugador de tenis de la actualidad. Él va a ir y va a estar en la cita olímpica. Lo confirmó ayer. Bueno. Para representar a Serbia. ¿No te cae bien, Novak? Sí, me gusta. ¿Sí? Me gusta, me gusta. Sí. Me gusta. Salvo cuando hace fiestas que no debía ser en momentos de COVID. No, eso no me gusta. No me gusta. Eso no está bueno, pero el resto lo bancamos a Novak. Sí, a mí me gustan esas personas como que, viste, que le pasa lo que a mí me pasa. Que por ahí se te ensucia el filtro. Ah, sí, sí. Viste, decís las cosas y hacés todo como que, claro. Sos preso, sos preso de eso. Vamos a seguir repasando noticias polideportivas del día de hoy, por favor. Bueno. Esto le va a interesar a MT, que me está ahí saludando. Ahora voy a leer lo que me mandó. Y también a la gente que está en producción, porque hay nuevas fechas de la Fórmula 1. El gran premio de Gran Bretaña. ¿Esto lo ves o no lo ves? Sí, un rato. Silverstone, el gran premio de Silverstone. Pero viste, cuando ya es como el tenis. Bueno, se va a correr el fin de semana, el sábado 12 y media del mediodía y el domingo a las 11. Lindos horarios para ver la carrera. Sí. Pero te traje esa foto, porque la Fórmula 1 siempre está como un año adelantado. Y lo que estamos viendo ahí es el nuevo monoplaza. Siempre se anticipan y presentan cómo van a ser los autos el año que viene. Y así lo presentaron con todos los pilotos. Y la imagen que está arriba es cómo van a tener que ser los autos, según el reglamento, el año que viene en la Fórmula 1. O sea, en el 2022. Y cambian algunas cosas muy técnicas que no tendría sentido que te las explique. Porque tendrías que ir a un taller mecánico para saber de qué te hablo. Pero eso es básicamente... ¿Te gusta el modelo? Me parece re livianito. No sé, me da la sensación como que si acelero mucho me puede llevar a levantar la trompa. Me gusta la foto de abajo con todos los equipos. Está muy bueno. Así que bueno, veremos si Max Verstappen puede seguir manteniendo su liderazgo ante Luis Hamilton el fin de semana en el Gran Premio de Gran Bretaña. ¿Cómo quedaron el final? Y esta líder, Max Verstappen, viene ganando todo. Viene, ¿no? De punta a punta. Sí, sí, sí. Seguimos con más, querido, 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 querido. Bueno, finalmente llegó. Hablamos de Colón. Siempre usan la misma lapicera naranja. ¿Para firmar contratos? Sí. Sí. Ayer te conté que llegaba Nahuel Gallardo. Ese que estamos viendo en imagen es Beltrán, delantero, que llega de River. Firmó su contrato. Finalmente va a jugar en Colón. El que se recontra, recontra, recontra complicó es Leonardo Burián. Oh, sí. ¿Qué le pasa? ¿Qué pasó? ¿Quién tiene la culpa ahí? No sabemos. No me vas a hablar mal de alguien que no quiera hablar. No, creo. Hay algo que me parece insólito dentro de todo el contrato de Burián. Que él tuvo que llegar a Santa Fe para darse cuenta que en lo que le habían ofrecido como contrato no era lo que habían hablado. Sí, pero dice que hay una diferencia superior al 75%. Para 2021, Whatsapp, Mail, no se lo podían armando cuando estaba en Uruguay y lo veía. Y tal vez lo hicieron y no tuvo tiempo, no tuvo ganas. No quiso ver lo de Uruguay al contrato. No sé. La cuestión es que no firmó todavía a Burián y no va a atajar. No, no va a jugar. No va a atajar el domingo. No va a atajar el domingo. Atajar a Ignacio Chico en el... Se lo confirmó a Julia Cantero. Yo que te dije, sí. Yo que te dije, ¿quién quería que ataje? Ignacio Chico, lo dijiste. Bueno. Es con vos, es con vos. Es con vos. Sí, no, Burián, anda, anda. No puedo, porque es Chico el arquero. Sí, si no te acompañamos nosotros, nos vamos también a Montevideo con vos. La cuestión es que, bueno, veremos que... Y aparte, a ver, si no, si no, yo hago de cuenta que estamos acá tomando unos mates y nadie nos escucha y nadie nos ve. Es casi lo mismo, vos tirá. Si Burián no firma con Colón, ¿a dónde va? No, se queda en Uruguay. ¿Pero tiene club? ¿Tiene algo? No, se tiene que ir a tomar mate. No creo, no creo. ¿Qué hace? De eso se está aprovechando también Colón. Puede ser. Por lo pronto, Colón va a jugar el domingo. Están jugando las reservas ahora. Colón gana 1 a 0 contra River de visitante. Y Unión empata 0 a 0 con Boca. Pero Colón juega el domingo y es el último campeón. Y la imagen que te traje hace referencia a algo que va a tener la remera el día domingo, que es muy hermoso. Vamos a tener ese logo dorado. La Liga Profesional de Fútbol. Che. Pero qué elegancia la de Francia, ¿no? Pero no es para cualquiera. No, no es para cualquiera. Se rían, eh. ¿Por qué existe el INABI? ¿Por qué existe el INABI? ¿Por qué? Porque tiene que existir. ¿Por qué se ha marado? Yo tendría, tengo la punta de la boca. Esto es de... Decilo por WhatsApp. No, no puedo decirlo. Claro, decilo por ahí. La cuestión es que, bueno, Colón va a tener ese logo dorado. No, no, no hable mal, no hable mal. El posible equipo para jugar el domingo 6 de la tarde contra River sería con Ignacio Chico, Facundo Mura, Facundo Garcés, Bruno Bianchi, Gonzalo Piovi, Cristian Bernardi, Federico Lertora, Rodrigo Aliendo, Alexis Catro, Facundo Farías y Leguizamón o Morelo. Ahí está la duda. Colón empezaría. ¡Span! 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 Claro. No, bueno, no, no. Tranqui vos. Perdón, quiero decir que... ¿Qué querés decir? Sí, bueno, casi para siempre. Saludo, ¿no? Saludo que se haya creado el INABI, obviamente. ¿Te gustó? No, no, porque todo... Pero bueno, viste que es como que nos cuidamos de decir un montón de cosas que antes decíamos. Que antes decías. Bueno, voy a cerrar el polideportivo de hoy con un par de mensajes. Bueno. Por ejemplo... Uy, yo ya me tengo que ir. MT que me dice, te estaba por saludar por tu cumpleaños, pero estás hablando mal de mi querido Boca. O sea, veré cómo te seguís comportando en un ratito. ¿Cómo te animás a hacer eso? Yo no hablé mal de Boca igual. Solo dije que Boca va a traer suplente porque está más preocupado por la Copa Libertadores. Ah, sí, es cierto. Bueno. Es cierto. ¿Y MT vino acá? ¿A dónde? A hacerlo y la guante... ¿Y si la verdad te ofende? Y por último, Laura Zavala. Ahora te cuento. Laura Zavala me dice, días pasados hubo un partido que estaba de verde. No recuerdo cuál y es cierto. No es lo mejor para verlos, al menos por TV. Mirá, Laura, le gusta la disposición de la serie A. Sí, 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 no. Eso va a ser una polémica muy larga. Totalmente. Bueno, ahí tenés un montón de cosas para ver el fin de semana. Después decime qué ves. Sí, sí, un montón. Y no, los Pumas sí, los Pumas los voy a ver. Bien. El partido de hoy lo voy a escuchar porque no estoy pagando para ver el partido. Bueno. Si alguien me quiere ver. Mis hijos siempre truchean. Eso que no te traje nuestro duelo. No te quise poner polémica, pero mañana a la noche es el quinto... Uy, mañana a la noche, ¿qué hora? A las 10 de la noche juegan Portland, digo Phoenix Suns contra Milwaukee Bucks. ¿Y quedamos ahí? Quinto partido, vamos 2 a 2. 2 a 2. Bueno. Bueno, sí, porque como no puedo ver boxeo, no me gusta boxeo, voy a ver eso. Voy a ver a mirar básquet. Voy a ver el deportivo de viernes se fue. Dale, muchas gracias. Bueno, yo me despido.